Miren donde estoy, nuevamente estamos aquí Buenas buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor Una vez más, acá con la pizarra, vamos a ver por qué no tenés que comprar criptomonedas O mejor dicho, no tenés que comprar solamente criptomonedas Vamos con el video Este tema es un tema que hablé muchísimas veces Es un tema que hemos tocado en varias ocasiones El no invertir solamente en criptomonedas El título es algo engañoso, no inviertas en cripto Pero no es que no hay que invertir en criptomonedas El problema es que muchas personas empezaron en el mundo de las criptomonedas Simplemente porque escucharon que había altos rendimientos Entendieron cómo funcionan las criptomonedas y se quedaron en este mercado Pero no nos olvidemos que las criptomonedas son un mercado Al igual que muchos otros mercados Y en la diversificación es donde nosotros vamos a poder perdurar en este negocio en el largo plazo Así que vengo a traerte este video para decirte No inviertas en criptomonedas, pero no inviertas solamente en criptomonedas El problema más grande de invertir solamente en las criptomonedas Es la volatilidad que va a tener nuestro portafolio Vos me podés decir Agu, yo invierto en diferentes criptomonedas Y yo diversifico un montón mi portafolio Tengo Bitcoin, tengo Ethereum, tengo Cardano, tengo Solana Tengo parte en UST generando tasa Tengo bien diversificado mi portafolio Pero yo te voy a hacer simplemente una sola pregunta ¿Qué pasaría si Bitcoin baja de 20.000 dólares? Que es más o menos su precio, al momento que estoy grabando este video Se va a 10.000 dólares O a 12.000 dólares Que hay probabilidades de que esto ocurra Pocas, pero bajo mi punto de vista existen aún ¿Qué pasaría con tu portafolio? Probablemente tu portafolio entero Pasaría a valer un 10, un 15, un 20% Menos de lo que vale en este momento Por eso es muy importante diversificar en todos los mercados No nos puede pasar que por la caída de un solo activo Nosotros veamos una pérdida de más del 20% Del 30% en nuestro portafolio total Es algo que no nos podemos permitir Y la causa más clara de esto Es la falta de diversificación por mercados Si nos ponemos quisquillosos Hasta tendríamos que diversificar por monedas O sea, invertir en diferentes monedas Porque hay monedas que tienen más volatilidad Menos volatilidad Hay monedas que tienen más inflación que otras Habría que diversificar por monedas Pero no me voy a poner tan quisquilloso Donde sí me voy a poner más molesto O con más énfasis Como lo hice a lo largo de los últimos meses y años también Es en decirles No inviertan solamente en criptomonedas Hay un portafolio que yo utilizo un montón De hecho es el portafolio que yo utilizo Para mis inversiones personales En más de una ocasión lo he mencionado Lo he mostrado y lo he traído a mi canal Pero lo vamos a repasar nuevamente Porque yo sé que el público se remueva Voy a dibujar un círculo Lo más perfecto que me salga Espero que se esté viendo De la forma mejor posible Y este va a ser nuestro portafolio De hecho lo vamos a hacer un poco más grande Perdón Ahí agrandé un poquito el círculo Para que se pueda ver un poco mejor Y que lo puedan ver un poco más claro Bueno Lo que está mal Es que este sea nuestro patrimonio Nuestro portafolio de inversión Y que el 100% De lo que nosotros invertimos Sea criptomonedas Porque como les decía Si este 100% son 1000 dólares por ejemplo Si Bitcoin baja Acá lo tenemos en el pecho Y todas las criptomonedas bajan Vas a perder muchísimo dinero Ahora hay personas que me van a decir lo siguiente Agu yo tengo dividido mi portafolio al medio Vamos a dividirlo al medio Y tengo un 50% Estoy quedando sin tinta Vamos a notarlo en verde Porque me quedé sin fibrón negro Blanco y negro A esta parte Tengo el 50% en moneda estable Generando tasas Como por ejemplo En el caso de Nexo Y tengo otro 50% Distribuido en criptomonedas Como Bitcoin Como Ethereum Como Cardano Como Solana Como BNB Etcétera, etcétera, etcétera Esto es más correcto que lo anterior Bajo mi punto de vista Pero no dejas de estar dentro del riesgo De las criptomonedas Le pasa algo A cualquier criptomoneda estable Le pasa algo a Bitcoin Que desencadena No sé Una crisis en las criptomonedas Y todo tu portafolio Va a tener una caída Muy pero muy fuerte No es lo más recomendable No es lo más aconsejable ¿Qué es lo más aconsejable? Diversificar en mercados En lo personal ¿Cómo lo tengo diversificado? Bueno Así de sencillo Les voy a mostrar Cómo yo tengo armado Mi portafolio Para que ustedes Si lo quieren replicar Lo puedan hacer ¿Sí? Este Es el esquema Espero que se esté viendo De mi portafolio Del 100% del portafolio Yo tengo un 50% Que es esta parte de acá Es toda esta parte de acá Que tenemos así Que tenemos un 25% Por la parte de arriba Y un 25% Por la parte de abajo Obviamente esto no es exacto Esto es más o menos Yo les estoy poniendo Un portafolio De alguna forma Estándar Y después cada uno de ustedes Lo administra como quiere O les pone los porcentajes Que uno quiere Yo les voy a mostrar Cómo lo administro yo Este 25% está Entre Nexo U SDT Generando tasa Tenemos también Bonos Pueden ser argentinos Yo tengo por ejemplo Bonos cerca Justan por inflación Pocos Pero tengo Y también puede ser Cualquier rentabilidad fija Que nosotros tengamos Si alguno hace Plazo fijo Compra dólares Lo que ustedes quieran Todo va a entrar en esta parte Esta parte va a ser una parte Muy conservadora En nuestro portafolio Por lo menos Así es como yo lo administro La parte de abajo Va a ser acciones Pero no cualquier acción Acciones con beta Volatilidad baja Por ejemplo Tenemos acá Caso Coca-Cola Caso Walmart Que también la suma Mi portafolio Hace mucho Normalmente suelo tener Bastante Coca-Cola No les voy a mentir Bastante en contra De lo que predomina Como diversificación Pero es una acción Súper pero súper establecida Que tiene muy poca volatilidad Siempre suelo pivotar Entre Walmart Coca-Cola Empresas como McDonald's Por ejemplo Empresas que paguen buenos dividendos Y que sean bastante estables En el tiempo Y por otro lado Tenemos tres partes más El otro 50% Que yo lo divido En un 20% 20% Y 10% En este 20% Y 20% Lo vamos a dividir en dos partes Por un lado En este 20% Tengo Bitcoin Que esta es mi forma De ahorrar en criptomonedas Lo que yo creo Que va a pasar a futuro Con las criptomonedas Yo creo que Bitcoin Realmente va a suplantar al oro En Market Cap Y realmente va a ser el futuro Es lo que yo creo Lo tengo acá en el pecho Y probablemente llegue a 100.000 Como dijimos en algún momento Con Norbra Me lo tatuaré Porque la verdad es que Me dio muchísima felicidad Y es algo lindo que hay que tener Dígame fanático Dígame lo que quieras En este otro 20% Tenemos criptomonedas alternativas Por lo menos así lo tengo yo Quiero recalcar siempre esto ¿Qué podrían hacer ustedes En este 20% Para tener acciones De más volatilidad Como por ejemplo Apple y demás Yo la verdad es que No lo hago eso No tengo un portafolio A largo plazo En este momento Con empresas como Apple Tecnológicas Pero en este 20% Lo uso para Trade Spot ¿Sí? Y acá entra por ejemplo Apple que la compro Porque creo que va a subir En las próximas semanas En los próximos días Tengo Ethereum por ejemplo Son todos activos Que yo compro y vendo en Spot Porque yo creo que van a tener Una próxima suba Que esa suba se puede dar De acá un mes Dos, tres, cuatro o cinco meses No importa el tiempo Yo compro para vender No es a largo plazo En cambio Esto es a largo plazo Esto es a largo plazo Y esto es a largo plazo Y por último Este 10% Es para trading apalancado ¿Sí? Estuve subiéndoles en TikTok Estuve haciendo también Algunos Reels Y haciendo cositas Sobre trading apalancado Así que vayanme a seguir Así ven como estoy operando En trading apalancado Pero solamente el 10% De mi patrimonio Está destinado a trading apalancado No solo Bitcoin y criptomonedas También opero Es en P500 Opero Forex Opero diferentes mercados También en lo que es El trading apalancado Intradiario Pero fíjense como cambia Muchísimo la ecuación Que si yo tuviera solamente Bitcoin y criptomonedas Porque en el caso De que Bitcoin Y las criptomonedas Fallen O tengan una caída muy grande Yo tengo el 50% De mi portafolio La mitad de mi portafolio Fuera de las criptomonedas No va a pasar absolutamente nada Pueden bajar Pero no van a tener Un impacto tan fuerte Si hay un crash O una caída muy fuerte Del mundo cripto Por el contrario También tengo un 20% Y un 10% En operaciones que abro y cierro O sea Si hay una caída O hay una gran corrección De las cripto O de la bolsa en general Me saltarán stop loss O sea Estoy bastante cubierto Por esta parte Y por último Tengo un 20% de Bitcoin Que es lo que no se toca Y trato todos los meses Al igual que en esta parte Y en esta parte De ir implementando Cada vez más capital Con el correr de los meses Sé que me quedó un quilombo Sé que es medio difícil de entender Pero creo que si fueron siguiendo el video Fue bastante Pero bastante sencillo El mensaje que quiero Que les quede de este video Es No inviertan solamente en criptomonedas Y puse ese título Pero sería el mismo título Para decirles No inviertan solamente En real estate No inviertan solamente En el mercado norteamericano No inviertan solamente En el mercado argentino En la diversificación Está la clave Y la diversificación Es la que nos va a hacer Perdurar en este negocio En el largo plazo Este portafolio No es una recomendación Para que ustedes lo copien Simplemente es un ejemplo De como yo diversifico Mi portafolio En diferentes instrumentos Por riesgo Y por mercado En ningún caso Es una recomendación Para que ustedes Hagan lo mismo Pero les quería traer este ejemplo Y este video Para que entiendan La importancia De diversificar los portafolios Sobre todo Para personas Que entraron al mercado Por las criptomonedas En los últimos meses Espero que les haya gustado el video Espero que les haya servido Si así fue No se olviden de dejarme Un me gusta Activar la campanita Y suscribirse Que me ayudan Un montón de verdad Espero que les haya gustado Que haya vuelto Acá a mi setup A grabar nuevamente Con la pizarra La verdad es que me gustó Bastante estar acá nuevamente Nos estamos viendo En el próximo video Muchísimas gracias por verme Chau chau